Este capítulo comienza con la hermana de Haion, que vemos que está llegando a su casa y lo ve al exnovio de Haion que está merodeando por la zona y vemos que rápidamente la llama a su hermana. Ahí lo vemos a Haion que estaba decidida en ir a ver a Hiwok y justo recibe esta llamada, ya que parece que el exnovio de Haion lo está viendo a Hiwok subir a la azotea con una valija y con la foto del retrato de casados de ellos, algo que es muy sospechoso. Así que vemos que ahí es cuando Haion sube a la azotea, lo ve a Hiwok y lo besa. Vemos que ella besa a Hiwok hasta que ve que su exnovio se va y Hiwok no entiende nada y esta le explica que lo besó porque justo estaba su ex y toda la cosa, a lo que vemos que Hiwok no entiende mucho por qué ella está haciendo esto, cuáles son las reglas, hasta dónde ella es capaz de llegar con tal de que no la descubran y vemos que finalmente él le da un super beso, ya que lo que ella le había dado antes era como un rosy según ella y lo que él le da es un beso, ya que le dice que si los dos se van a divertir, que se diviertan los dos. Así que vemos que Haion medio que no le gusta tanto esto. Al otro día vemos que Hiwok es invitado por sus cuñadas a desayunar juntos y vemos que justo estaba Haion y medio que ellos están peleados al parecer ya que Haion siente que Hiwok está jugando y por eso la besó de sobremanera, ya que ella solamente lo hizo para esquivar a su exnovio y no para jugar como si lo hizo Hiwok. Y vemos que entre ellos está todo como bastante frío. Por otra parte, Haion, la hermana de Haion, se cruza con el presidente y vemos que justo venía ahí el que era su padre que la golpeaba de niña y vemos que éste toma al presidente y salen corriendo juntos para no ser atrapados. Por su parte, Haion vemos que sube al altillo donde está Hiwok y vemos que no lo encuentra, pero sí encuentra como su frazada, su almohada y vemos que ve que el piso es bastante frío para él. Por su parte, Hiwok vemos que fue a ver a la madre de Haion, a quien vemos que ella no lo reconoce y le dice papá. Vemos que él está con ella, le da de comer. Y en algún momento ella sí cobra el conocimiento y habla sobre Haion y sabe que es su hija. Por su parte, el presidente de Haion, vemos que está con Haion y vemos que él le da su chaqueta ya que está haciendo mucho frío y como que la ve media triste, entonces empieza a cantar un tema que vemos que ella le dice que le encanta. Entonces vemos que él le sigue cantando este tema y ella queda muy contenta y vemos que luego como que se despiden como diciendo que no se van a volver a ver nunca más, o sea, más que nada del lado de la escritora. Después vemos al presidente, al padre del presidente Guhyon, que vemos que su asistente le dice que Hiwok no quiere más que el auto y nada más, y al parecer su padre dice como que ninguno de los dos hijos le sirve. Después cuando el secretario sale, se cruza la esposa del presidente y está como que le exige saber todo lo que él sabe y aparte tiene que renunciar por respeto, ya que el padre de este también trabajaba para la familia y él tenía un compromiso con ellos. Así que al parecer este le tiene que decir toda la verdad sobre Hiwok a la señora. Al otro día vemos que Hiwok lleva al trabajo a Haion y esta tiene algunos problemas ya que no se le ocurre una idea para un proyecto y él como que le dice algo del orfanato y es una idea que quizás quede en la cabeza de Haion. Vemos que Haion tiene la presentación delante del presidente y otros directores y vemos que el presidente en realidad está deambulando en su mente y vemos que se ve bastante feliz recordando a Haion pero a la vez se pone triste de recordar que ella le dijo que no se van a ver nunca más. Vemos que él está bastante distraído y dice que la propuesta de Haion no le impactó tanto y que quiere que la mejoren. Así que vemos que ella queda bastante como perdida en sus pensamientos y cuando se está yendo al presidente en el ascensor ella se le acerca y le dice la idea de llevar la educación de la empresa a lo que sería un orfanato algo que al presidente le guste y vemos que le dice que suba con ella en el elevador para que le vaya explicando un poco más. Mientras vemos que su exnovio la queda viendo como enamorado y vemos que la directora le dice que tenga cuidado ya que todos pueden malinterpretar esa situación. Después tenemos una escena donde Haion va a ver algunas camas con Hiwok para él para que él lo descanse bien ya que ella le dice que él aunque tenga un mundo difícil afuera y el día sea muy duro cuando venga tiene que ser su propio rey y poder descansar bien. Así que vemos que ella le enseña que haga lo que haga él siempre cuando vuelva a su casa tiene que sentirse un rey. Después vemos que ellos van a comer a un songway donde vemos que ella como que queda bastante admirada por la belleza de Hiwok cuando está bebiendo gaseosa y vemos que él le baja ahí como el paquete de comida que ella no tenía en la cara como para no verlo y vemos que le parece muy tierno ella a él. Ahí vemos que cuando vuelven a su casa Haion habla con Hiwok y le dice que quiere que la espere o sea que ahora no pueden estar juntos porque ella tiene en la cabeza el tema del trabajo del casamiento de ellos y toda la cosa pero si un día los descubren y no pueden trabajar más juntos ni nada quiere que lo espere porque ella va a estar con él. A lo que vemos que Hiwok le dice que la va a esperar en silencio. Al otro día vemos al exnovio de Haion que se prepara muy bien y muy elegante para ir a verse con ella algo que se da cuenta la esposa obviamente tiene celos y le dice a este que si quiere lo cambia de equipo si es mucho trabajo trabajar con Haion a lo que este le dice que por favor no se meta que él se va a ver con Haion en el orfanato y va con la directora de la escuela y en un momento sale el nombre de Hiwok. La directora dice que Hiwok es muy bueno que trabaja allí hace 8 años con los niños y con su asistente y que al parecer ellos dos se llevan muy bien y quisiera que estén juntos. Vemos que el exnovio de Haion le dice a la directora que se no sabía que él estaba casado. Ahí vemos que Haion le golpea el pie para que no hable a su exnovio y cuando salen este le pregunta a Haion si de verdad está casada. Vemos que ella mucho no sabe qué responder y vemos que él como que se da cuenta que está en lo cierto y le dice que si es por su culpa que está así y que si lo espera él se va a separar de su esposa Irín y van a poder estar juntos. Vemos que Haion agarra una sombrilla y lo sale a correr a su exnovio para decirle que no diga cosas que no son o sea cosas que no tienen sentido. Por su parte Haion vemos que está con su jefa ahí de la editorial y vemos que ésta le cuenta que su hater eliminó todos los comentarios malos y volvió a hacer comentarios muy positivos y muy buenos. Ahí vemos que Haion lo llama al asistente del presidente para ver si van a salir si van a poder verse y vemos que éste le dice que está ocupado y no sé por qué pero éste le empieza a contar que por culpa del presidente tuvo que ser bastante hater y escribir muchos comentarios malos sobre una escritora. y vemos que ella se da cuenta que todos los comentarios malos en realidad no fueron escritos por el presidente sino que por su asistente o sea por su mejor amigo o el chico que le gusta en realidad. Después lo vemos a Higuao que está sacando la basura de su casa y vemos que aparece el asistente del presidente que ahora vemos que le dice que renunció o sea que lo echaron, lo despidieron y vemos que éste le dice que viene a decirle como algo para que esté prevenido ya que le dice que la mujer del presidente ya sabe de su existencia y que tiene que tener cuidado y tiene que defender a su esposa ya que va a estar en peligro. Después vemos que Haion busca a Higuao y se ponen a ordenar el cuarto de él arman la cama que compraron y la decoran y vemos que están bastante cerca tanto así que Higuao que está cerca como para besarla a lo que ella le pregunta si en realidad no la va a esperar como dijeron. Y vemos que cuando él se acerca para besarla de la nada ingresa ahí arriba el presidente Hyuhion que vemos que está con cara bastante sorprendido bastante agitado y le dice a Higuao que en realidad no se llama King Higuao sino que se llama Pock Higuao o sea el apellido que él tiene y vemos que le dice que es hijo de su padre a lo que vemos que Haion se sorprende mucho y Higuao obviamente que ya sabía todo esto queda como pensativo diciendo dónde me meto y ahí termina el capítulo número 8 el que no gana no ama prenden la no ama Gracias.